Bueno, señores, hay más, más y sigo hablando de la frontera porque este martes, digo, este lunes, estoy brincando los días, este lunes van a abrir el mercado allá en Dajabón. El mercado fronterizo de Dajabón abrirá este lunes. Así lo anunció el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón. Dice que van a abrir este lunes el mercado, el mercado fronterizo, para que los haitianos y dominicanos que quieran ir a comprar puedan adquirir sus productos. Arnold, vamos a ver lo que dice el amigo Santiago Riverón sobre el mercado que piensa aperturar este lunes allá en Dajabón. Santiago Riverón ha estado muy activo y ha estado criticando la situación que se está dando con alguna provocación que se ha hecho desde Haití. Y él está de acuerdo con que las autoridades dominicanas se pongan la pila y enfrenten como haya que enfrentar la provocación que viene desde Haití. Vamos a ver lo que dice Santiago Riverón sobre el mercado que han de aperturar este lunes. Pidiéndole a los comerciantes que vayan a hacer sus ventas ahora en esta época de Navidad, cuando sabemos que una gran cantidad de personas, no solamente haitianos, compran en ese intercambio comercial. Por lo que nosotros le damos un llamado a todos los comerciantes, a los compradores, para que vengan a nuestro mercado fronterizo este lunes. También a nuestros vecinos haitianos que pasen también a hacer sus ventas y sus compras a nuestro territorio, que no tienen ningún problema. Que vengan y abran sus puntos de ventas, que nosotros les garantizamos la seguridad y cualquier cosa que nosotros podamos ayudar con relación a ese tema. Lo que nos ha motivado es que hemos visto una gran cantidad de mujeres dominicanas, específicamente como llamamos pepeceras, que están frecuentando el mercado de las verduras. Ellas han sustituido a mujeres comerciantes haitianas que antes vendían tejido, ropa. Y entonces la idea de nosotros es que esos comerciantes vayan al mercado fronterizo y le den vida a ese mercado. Un mensaje a los haitianos, a nuestros vecinos haitianos, que puedan cruzar a nuestro mercado sin ningún tipo de situación. Que sepan que están siendo manipulados, especialmente la clase desposeída, por un grupo de personas que no quieren que esa frontera se abra. Por lo tanto, al no abrirse esa frontera, quienes están sufriendo son los más desposeídos. Por lo tanto, nosotros les hemos llamado a esa clase pobre de Haití, a esos comerciantes haitianos, para que crucen a nuestro territorio y hagan sus cosas. El alcalde de Dao quiere que los haitianos que quieran crucen a vender y a comprar. Que el mercado va a abrir este lunes y que hay garantía de que los haitianos que vengan tendrán su seguridad, no pasará nada con ellos. Y le está haciendo un llamado a los dominicanos también, que acuden a comprar, que va a estar abierto el mercado fronterizo este lunes. Entonces, dice Santiago Riverón, que es el alcalde de allá de Dajabón, con la reincorporación de las actividades de este mercado fronterizo, también espera que se dinamice la economía, para lo cual también están invitados los haitianos, que tienen establecidos sus módulos en la zona, que dice el alcalde, pueden acudir a abrirlos. Riverón también hizo un llamado a los vendedores haitianos, que pueden llegar al país a comprar y a vender. Esperemos, Riverón, a ver si es que lo dejan cruzar de allá para acá, porque tú sabes que son las autoridades que tienen negado el permiso a esos haitianos. Seguimos con más.